La televisión, esa cajita que nos ha acompañado nuestra vida desde hace más de 50 años ha cambiado. Dejó de ser cuadrada y ahora es rectangular, todo gracias a una cosa llamada resolución. La resolución de una pantalla es como una tela, con hilos verticales y horizontales que a mayor cantidad de hilos ofrecen mejor calidad en la imagen. En los televisores cuadrados, que eran los más viejos, la resolución era de 640 x 480, donde la tela solo tenía 640 hilos a lo ancho y 480 hilos a lo largo. Cuando la imagen comienza a digitalizarse, pasa de 720 hilos a lo ancho y 480 a lo largo, haciendo un tejido que nos dejaba ver el camaleón, pero no sus detalles. Desde hace unos años, los televisores se hicieron rectángulo y trajeron nuevos nombres que no son otra cosa que más hilos para la tela. Apareció la resolución HD, que es de 1280 hilos en sentido horizontal y 720 en sentido vertical, que nos permitía, aparte de ver la escama, los colores más vivos del camaleón. El HD tuvo una variante que fue el Full HD, que es de 1920 hilos horizontales y 1080 verticales, donde la tela ya nos mostraba al camaleón y cómo sus escamas brillaban dependiendo de la luz. Hoy en día se está hablando mucho del 4K, que no es más que una resolución gigante y que son 4096 hilos horizontales y 2160 verticales, que se usan en el cine. Y el Ultra HD, que se usa en la televisión y son 3840 hilos horizontales y 2160 verticales, algo que no solo nos deja ver el camaleón, sus escamas y sus brillos, sino que hasta el color de la pupila de sus ojos. Todas esas telas, si las vemos como televisores, caben una dentro de otra, y eso que no les hablamos del 8K, que ya se está probando. ¡Gracias!